Bueno, buenos días, buenas tardes. Bueno, estamos esperando a conocer uno. Gracias. Bueno, chicos, aquí haciendo algunos detalles antes de empezar la clase. Bueno, cosas nuevas, hay cosas nuevas, vamos a ir creando a que ingresen algunos alumnos, para que no pase nada raro, voy a ir pasando la asistencia rápidamente. No sé si es que me cambia el tiempo. No sé si es que me cambia el tiempo. Presente, profesor. Presente. Dalila Falcón. Presente. Presente. Finales. Presente. Finales. Ahí está. Finales. Presente. Finales. Presente. Finales. Finales. Presente. Sánchez Muñoz. Presente. Presente. Sánchez Muñoz. Presente. No solamente. Bueno. Hoy día estamos en 16. ¿No? Discuso decir que tengo que hacer comentarios. ¿Eh? Ah, que no va a dar resistencia. Cuando tiene mi choma, a ver si tiene problemas con el micro. Bueno. Y esta cayupe. Cayupe está aquí. Estamos en el minuto 4 con 15. Minuto 4 con 15. ¿No? Después de que después del minuto 5 ya se toma como tata. ¿No? Chicos. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí pues. Para evitar. Eh. Eh. Evitar los problemas. ¿No? Después siempre hay problemas. Luego se manda el informe. Luego este. Jopito se está reclamando pues. Y. Y con todo derecho. ¿No? Porque ellos piensan que ustedes hacen una cosa. Y no están haciendo otra. ¿No? Chicos. Eh. Yo ya les he mandado. Eh. La invitación al Facebook. ¿Ya? Tienen que unirse al grupo de 6. No. Sí. Sí. Grupo 6. ¿Ya? Eh. Si no va a haber un problema ahí pues. ¿Ya? ¿Por qué les digo? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. 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 Ir. A ver. A ver. A ver. A ver. Yo ya les mandé la invitación. ¿No? Y bueno. A ver. 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 Yo ya le mandé a su grupo de Facebook. Aquí está. A ver si se va el tiempo. Yo ya le mandé a su grupo de Facebook. La invitación, ¿no? ¿Qué es la invitación? ¿No? ¿Ya? Con su nombre, no con su tapa. ¿Ya? Hacen clic en cualquier lado. Puede ser aquí o puede ser acá. Hacen clic. Automáticamente le va a aparecer el Facebook. No. ¿Vale? Para la tradición. Bueno. Ya voy a cerrar toda la ventana para que ustedes vean. ¿No? Está todo cerrado, como pueden ver. Ahora le voy a abrir aquí. Automáticamente aparece el Facebook. Estudio, ¿no? ¿Qué tal ha estado el año pasado? Ya saben, ya. Están chelos ahí. ¿Ya? Tienen que mandar la solicitud de amistad. ¿Por qué? Bueno, le voy a solicitud. Por fin, lo viene este alumno. O alumno. No sé cómo será. Por eso ya mandó. Está. Me ha dado por eso. Ya. Yo lo mando ya. A ver. ¿Dónde está? Ya. Acá tengo una solicitud de amistad. También la guanca. Está. Y yo no sé quién es CFA. No. Pues no se pasa esto, chicos. ¿Cómo me van a mandar esto? No me pueden mandar CFA. Yo no sé adivino para saber quién es. ¿No? Entonces. Tienen que mandarme su nombre, ¿no? Su nombre. No saben cómo cambiar su nombre. Se pueden crear un Face de estudio. No tienen que ser su Face personal. No hay problema, ¿no? Es decir, yo. Te pusiste un sobrenombre. ¿Cómo lo cambias? Vas acá. Configuraciones. En privacidad. Vas ahí. Otra vez vas a configuraciones. ¿Ya? Luego de ahí dice nombre. Nombre. Te ha puesto Pepito. Qué sé yo. Carolina. No sé. Ronaldo. Y quieres poner tu nombre verdadero. Porque yo no sé cuál es tu. Tu chapa, pues. ¿Ya? Yo no conozco tu chapa. Tienes ponerme tu nombre acá, ¿no? A dónde voy aquí. Y acá. Edito. Cambio mi nombre. Está. Solucionado. ¿Por qué? Por los siguientes ciclos. Y me quedé empezando. ¿Ya? A ver. En esta parte, rápidamente, cuando yo los agrego a los grupos de Facebook, aquí en esta opción están los grupos. Aquí es donde se va a dejar la calidad. Aquí, como pueden ver en esta parte, están todos los grupos de Facebook. Todos los grupos, ¿ya? Este grupo de geografía cuarto, geografía tercero, geografía primero, ¿no? En este caso, nosotros nos interesa el FSC. Está. Este grupo. ¿No? No hay nadie, está todita, porque todavía no ha llegado a nadie. Ya. Ya, ya hay miembros. ¿No? Y aquí voy a invitar a alguien. A ver, vamos a ver a quién está. Aquí tenemos. Entonces, Sanche Mori. Ya está. Sanche Mori es aquí. ¿Qué más hay de acá? Nadie más. El Perra, de La Huanca. No, Romina, Romina Sárez, Luana, Yesaris. No hay nadie más. No, 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 no. No hay nadie más. Solamente el segundo es el único. ¿No? Entonces, yo le voy a mandar a ese chico la invitación, pues. Ya está. Para que sea. Para que pueda recibir las tareas. Para los chicos. ¿Ya? Entonces, tú tienes que estar al tanto, pues chicos. ¿Ya? Entonces, ya está en ese. Y aquí, precisamente, Historia de Perú también. Tengo que mandar la invitación a tu compañerito. Vamos a ver. A ver, Sanche Mori. Ya está. Le mandamos la invitación. Hola, pertenencia. Ya está en el salón de Historia de Perú Tercero. Ahora. Este chaco ha sido configurado. Pues, ya. Entonces, chicos, ya saben, ya rápidamente. Ya hablamos de este punto. Ya está. Ahora sí, vamos. ¿Hay alguna pregunta desde aquí? Profesor de la clase. ¿Hay alguna pregunta? Todo está clarito. ¿Cómo ingresar? ¿Cómo? Ya les he dejado el link en la descripción, ¿ya? Ahora vamos a ir al tema del punto. A la parte clave. A la parte inicial, esencial, crítica. ¿Ya? En esta parte, nosotros hoy día, en desarrollo personal, ciudadanía y civismo, nos toca hablar sobre el sistema electoral, ¿no? El sistema electoral. Ahí tenemos a... Aquí, ¿no? No, pero aquí, 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 no. A ver, a ver. Aquí, no. Aquí, no. No, no. Ah, no, no, aquí, no. No, está aquí, no, aquí, no. Pues, tienes incorporado. Ah, no, 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 no. Está. Queda de tardanza. Ya. Hay un petro yendo yendo, ¿no? Está bien, está ahí un petro yendo. A ver, ya. Obviamente que cuando yo pregunte, nadie me puede decir los temas, porque es un tema, digamos. Hace rato, yo he llamado listas de rato, ha llamado listas de rato, hace rato, yo estoy amando lista, nadie me contesta. ¿Cómo es eso posible que hay un petro, ah? A ver. Yo ya me voy lista y tienen que contestar. Están esperando la última hora, yo. A ver. Están en tercera secundaria, chicos. O sea, responsabilidad. Segundo, bueno, ya está. O se podía pasarte. Entonces, a ver. Dalila, ¿estás ahí? Sí. ¿Por qué crees tú que es importante el sistema electoral? A ver, dice Dalila. ¿Por qué crees tú que es importante el sistema electoral? Salida Falcón. ¿Por qué crees importante el sistema electoral? ¿Nada, Dalila? Estamos mal, ¿ah? Estamos bien mal, no sabemos eso, ¿ah? ¿Ah? A ver, de Sousa. Sí, profe. ¿Por qué crees tú que es importante el sistema electoral? ¿Para tener un presidente? Bueno, aunque tener un presidente no es importante, no es tan importante, ¿ah? ¿Algún otro voluntario? No hay voluntarios, ¿no? Bueno, vamos a la boleta entonces, pues. A ver, no me dejan la opción, pues, chicos. Vamos a la boleta, a ver, vamos a ver de otra mente. Vamos a ver, a ver, a quién le toque lograr. Bueno, Sánchez Moli se tocó, ¿no? A ver, Sánchez Moli es el elegido. A ver, Sánchez Moli, ¿por qué crees tú que es importante el sistema electoral? ¿Aló, Sánchez Moli? ¿No está Sánchez Moli? ¿Para, para definirme los votos, para contar los votos? Ya. Bueno, es importante, ya, ya. Están, están crudos, ¿ah? Les falta un poquito más, pero eso es normal. Ya estamos aquí para aprender. Sistema electoral, importancia, ¿por qué? Gracias al sistema electoral, ¿no? Las, las personas hacemos expresar nuestro, nuestro sentir. Qué es lo que queremos, quién nos gobierne, ¿no? Cómo queremos ser gobernados, ¿no? Que también el sistema electoral mantiene actualizado el parón electoral, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Gracias a que, gracias a este, bueno, tenemos lo que es la función de elegir a nuestras autoridades, ¿ya? Fácil, rápidamente, tenemos aquí, ¿no? Bueno, pues, recuerden que la próxima semana de plato, les digo, está, este tema. A ver, vamos a ver. Sí, está. Definición. Ya, tenemos que es una institución cuya finalidad es asegurar las votaciones. Ya, asegura las votaciones del elector. ¿Quién es el elector? ¿Quién es el elector? ¿Quién es el elector? A ver, vamos a hacer la siguiente pregunta. A ver. Vamos a decir nada muy bien. Vamos a ver, a ver, a ver, que le toca la siguiente pregunta. Sánchez Muñoz. Qué afortunado. Sánchez Muñoz, ¿estás ahí? ¿Quién es el elector? Sánchez Muñoz. Ya está. Sánchez Muñoz, la pregunta es la siguiente. ¿Quién es? Dice acá. La finalidad es asegurar las votaciones. La pregunta es, ¿a quién se le llama el elector? ¿A quién se le llama el elector? ¿A quién se le llama el elector? ¿Algún? ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario? Rápidamente. ¿Los que votan? Exactamente. Los que votan, ¿ya? Los que votan se les llama electores. ¿No? Dice ahí. El sistema de elecciones. Traduzca la expresión auténtica del elector. ¿Quiénes quieren ser sus autoridades? ¿No? ¿No? A través de ellos. ¿No estamos viendo los noticieros? Estamos viendo aquí. La mayoría, bueno, quiere votar en blanco. Otro no va a ir a votar. Solamente, digamos, una aproximada. El 12% quiere un candidato, ¿no? Entonces, esa es la voluntad, ¿no? La expresión del pueblo. La expresión del elector, ¿no? Dice, los escrutinios que sean el reflejo exacto, ¿no? Los escrutinios son las elecciones que reflejen exactamente la expresión del pueblo. Y hasta ahora, según las escuestas, bueno, tenemos un 18% que está indeciso en las encuestas, ¿no? La voluntad electoral del pueblo, del votante, ¿no? Bueno, de sus padres, de su hermano mayor, ¿ya? Tenemos acá, órgano constitucional. Este es el Juegos Nacional de Elecciones, ¿no? Tenemos acá que el sistema electoral se divide en Juegos Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMP, y Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, la RENIE. ¿No? Tenemos el primero, ¿no? Definición. Órgano constitucional, que no depende de nadie, no se deja influenciar por nadie, es autónomo, garantiza el proceso electoral, según la Constitución. Tenemos aquí que nos dice que el sistema electoral se encarga de convocar a elecciones. Convoca elecciones, este año lo inicia, es un trabajo, es un trabajo, su trabajo es convocar elecciones, pueden ser de regionales, coma, distritales, o presidenciales, ya. Y todo eso se encarga, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante. Ahora, tenemos aquí, composición. ¿Quiénes son los integrantes de el Juegos Nacional de Elecciones? Tenemos aquí que nos dice que existen cinco miembros, cinco integrantes. El primero, pertenece a la Corte Suprema, a los abuelitos, el más alto cargo del Poder Judicial. Luego tenemos un integrante de los fiscales supremos, superiores, un representante del Colegio de Abogados. Luego, el decano de la Facultad de Derecho, el decano, acá tenemos acá, el decano de la Facultad de Derecho, de las universidades públicas, pero también que esté integrado por el decano de las universidades privadas. El decano de las universidades privadas. A ver, ¿qué es lo que le competen? O sea, ¿qué es lo que puede hacer el sistema electoral? Tenemos aquí, fiscaliza la elaboración del material. La elaboración de todo el material electoral se encarga de que se haga correctamente, que esté bien impreso, que, yo te acuerdo, ¿no? Luego dice, ¿no? Fiscaliza la legalidad de los subpracios, ¿no? Que el subpracio se lleve correctamente, de que no haya ningún altercado, que ningún candidato trate de, no sé yo, falsear datos, ¿ya? Como si trate de detalles penales, de detalles policiales, entre otros, ¿ya? Tenemos aquí, eh, que mantiene el registro de las organizaciones políticas, ¿no? El Cuervo Nacional de Elecciones, ¿qué nos dice, no? Nos dice cuando, ¿qué partidos puede continuar? ¿Qué partidos ya no pueden continuar? ¿No? Eh, hay algunos partidos que desaparecen, después, con el tiempo, ¿no? Y, bueno, este es el trabajo del jurado nacional de elecciones, ¿qué? Bien, se registran todos los partidos políticos, ¿ya? También que se cumplan las normas, que son muy importantes, las normas son importantísimas, esenciales, vitales, ¿ya? Ahora, administra justicia en materia electoral, ¿no? Cuando un candidato falta sus votos, el Cuervo Nacional de Elecciones se encarga de sancionarlo, ¿lo puede sacar de la carrera? Sí, ¿se lo puede sacar? ¿Ah? Proclama a los candidatos elegidos, ¿no? Sí, bueno, supongamos que este, 11 de abril, ¿no? Ya, el Cuervo Nacional de Elecciones nos va a informar a nosotros, a ti, y yo como a los interesados, ¿Quién va a ganar la selección? ¿No? ¿Qué forma? Luego tenemos otro, que lo vamos a ver en el siguiente esquema. Hasta acá llegó una pregunta. Hay preguntas hasta aquí, chicos. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Asumiré que todo está bien, pues. ¿Todo bien? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar la positiva. A ver, está. Está. Un besito para que lo puedan ver. A ver. Tenemos aquí. Los siguientes. Aquí nos dice. La OMP. La OMP. Definición. Órgano. Se organiza. Y realiza las organizaciones. Institución que organiza. Institución que organiza. Y realiza las votaciones. No has visto cuando. No sé si. Alguna vez has acompañado a tu padre. O a tu hermano. En los procesos electorales. Ahí está. Todos los. De la OMP. Ahí no vas a ver. No. No de la OMP. También. Porque ellos se encargan de organizar. El coronario de elecciones. Convoca. La OMP. Se encarga del proceso. No dice acá. En. Encargada de. Dictar las instrucciones. Cómo se llevan los procesos electorales. Esta es la OMP. Dónde. Dónde se va a llevar. Cómo se va a llevar. Dice. Ordenla. La va a ordenar. Y la va a proteger. ¿No? Para proteger la integridad de las personas. ¿No? En este proceso. Como se lleva. En plena pandemia. La OMP. Se está organizando. Para. Bueno. Asegurar. Nuestro bienestar. Y no contactarnos. Del COVID. ¿No? Diseña las ruedas. Un plazo. ¿No? Se encarga de eso. ¿No? Ellos se encargan de diseñar. Cómo va a ser. La hojita. Donde tú vas a elegir a tu candidato. Puede ser presidencial. Regional. O municipal. ¿Ya? Ahora. Luego no dice acá. Organiza todos los procesos. Se encarga de. Te brinda información. La OMP. Nos informa. Quién va ganando. Hay un empate. ¿No? Y eso la encarga. ¿No? Ese mismo día. Las elecciones. Va a estar ahí. Estando. Informándonos ahí. ¿No? ¿Quién ha ganado? ¿Están empatados? No. Todo. Tengo un comentario. A ver. Luis Santiago. Ok. Luis Santiago. Lo que sea. ¿Ya? Luego nos dice. Enteda las actas. ¿Ya? Enteda las actas. Y todo el material. ¿No? Eso. Eso se trata. Lo que es. Las elecciones. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? No. Todo clarito. ¿Ya? Ya, bueno. Voy a poner que usted está. Ya está. ¿No? Bueno, pues. Ya, entonces. Luego, ¿qué más tenemos aquí? Nos dice. Brinda información permanente, ¿no? Del escrutinio. Es todo lo que tiene que ver con la ONTE. Se encarga de el proceso. Que fueron a hacer las elecciones. Y convoca elecciones. Se encarga de poner el orden de sancionar a los que participan. ¿Ya? La oficina de la ONTE. La oficina de la ONTE. Se encarga de llevar todo el proceso electoral. De informar durante el proceso. Y la RENIE. ¿No? Registro nacional de identidad y estado civil. ¿Ya? También es un organismo autónomo. Que se encarga de la identificación. ¿Ya? De las personas. Bueno, casados, volteros, viudos, divorciados. Con hijos, sin hijos. Ya. Se encarga de eso. La RENIE. ¿Ha muerto? La RENIE lo va a saber. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones de la RENIE? Veamos acá la siguiente. La inserción. Inscripción. ¿Ya? En esta inscripción tenemos lo siguiente. Se inscriben todos los recién nacidos. Tiene que escribirse la RENIE con su nombre. Para que le dé su DNI de bebé. Si no, ¿cómo te entiendes en el seguro? Es gratis, por si acaso. Son matrimonios. También. Te casaste. Tiene que estar en la RENIE. ¿Ya? Te divorciaste. También. Tiene que estar en la RENIE. En tu DNI, en la parte de atrás. ¿No? Ahí te dice. Estado civil. Estado civil. ¿Ya? Ahí tiene que estar. ¿No? Te moriste. Bueno. Tus padres, cuando te entierran. O tus hijos, cuando te entierran en tu velorio. ¿No? Le dan una acta de que has muerto. ¿No? Y esa acta va a la RENIE. A la RENIE. ¿No? Para constatar que, bueno, falleciste. ¿No? Y ya no tengas que pagar ni impuestos, ni tributos. ¿Ya? Que modifiquen. La RENIE. Modifica el estado civil de las personas. Nacidos, matrimonios, divorciados, dipuntos. ¿No? Por eso es importante la RENIE. ¿Ya? A ver que hacen cola más en la RENIE. No está. Ahora. Otras funciones. Prepara y mantiene actualizado el pago electoral. ¿No? ¿Cuántos? Por ejemplo, cuando hay una persona. ¿No? Si la RENIE no actualiza el pago electoral, esa persona va a figurar como activa, ¿no? Y de repente le puede caer una papeleta por no votar. ¿No? A nuestra persona no votó en la selección. Que sea su multa. ¿Ya? Manda a su casa. Y se da con la sorpresa de que está muerto. Ha fallecido hace dos o tres años. ¿Ya? Entonces, esto sí puede pasar. ¿Ya? Entonces, hay que evitar que pase. Así que, chicos, se tiene que evitar. Entonces, para esto está la RENIE. ¿Ya? Ahora, no dice acá. Proporciona al cronacional de elecciones y a la OMP la información necesaria. ¿A qué se refiere con la información necesaria? A que, gracias a que la RENIE sabe cuántos peruanos hay en Lima o cualquier departamento, ¿no? Le da esa cantidad para que la OMP, que se encarga de imprimir el material, imprima exactamente el material que va a necesitar. ¿Ya? ¿Ya? Entendimos. ¿La OMP aquí no? ¿La OMP? ¿Entendió? ¿La OMP no está? A ver, alumno. Yo bien claro les dije del año pasado, donde, de este año. Aquí yo tengo un registro, ¿no? De los alumnos que están ahí con su cámara encendida, ¿no? No es que los profesores tienen que llevarlo. Eh, ¿no? Solamente hay tres alumnos que están con su cámara encendida, ¿no? Y la mayoría están con su cámara. No contestan el micrófono. ¿No? Le estoy preguntando a Naomi aquí, ¿no? ¿No? Y no está contestando el micrófono, ¿no? Ni siquiera se dice que están uniformados, ¿sabes? Solamente acá yo estoy viendo unos cuantos que están uniformados. Bueno, este, Exxon que sé. Creo que el político ya no le queda. ¿No? No usan micrófono, ¿no? Naomi aquí no me está respondiendo. Bueno, yo voy a mandar mi informe porque la coordinación nos pide un informe, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué saben? Bien, el año pasado están ahí, ¿no? ¿No? Yo voy a hacer la captura de pantalla y ya está, ¿no? Ya. Vamos aquí, ¿no? Proporciona el material. Exacto, ¿no? Mantiene el registro de identidad de los ciudadanos. Nos dice que el ARN se encarga de esto, ¿no? Mantiene el registro de todos los ciudadanos. Ya sea vivos, muertos, recién nacidos. ¿No? ¿Para qué? Para proporcionar la información a la OMP o al jurado nacional de elecciones y así ellos puedan realizar las elecciones. Donde dice, emite los documentos que acredite la identidad, el DNI. ¿No? ¿No? El DNI se encarga de... Hasta acá hay preguntas, chicos. ¿A terminar? Bueno, pues, hasta aquí hemos llegado. No se olviden No se olviden Que Tienen que No se olviden, chicos No se olviden Que Tienen que mandar Su solicitud de amistad ¿Ya? Tienen que mandar Su solicitud de amistad No, a los 17 no se vota Este Te dan tu DNI Pero todavía no puede votar ¿Ya? No está actualizado Por allá donde tenemos solicitud de amistad ¿Ya? Y no se olviden Tienen que mandar su solicitud ¿No? Para estar en los grupos ¿Ya? Grupos ¿Ya? Después de la fiesta Estaba así ¿Ya? Ya está Ya porque A mí me han hackeado Este Facebook El desuso Y ya no tengo Sus contactos Pues Por eso Les estoy diciendo Tienen que mandar Su solicitud ¿Ya? Me envíen la solicitud de amistad Y eviten A ver Eviten que pase Eso ¿Dónde está esta alumna? ¿Dónde está esta alumna? ¿Dónde está esta alumna? ¿Dónde está esta alumna? Para ver ¿Qué tanto Han aprendido ¿Dónde está esta alumna? ¿Dónde está esta alumna? ¿Dónde está? Ya bueno No Bueno Si no hay ninguna más Preguntas No Si no hay más Preguntas Creo que Es de todo Chicos Entonces Vamos a encerrar La sesión Pues Nos queda todavía Un minuto Pero bueno No creo que Ya Nada Agropeado Ya Entonces Nos vamos Chicos Cuídense Ya No salgan de casa Y si salen Un mascarilla Y protector social ¿No? Ah ya Y Bueno Los que no se encaban Traten de comprar Su tamarita Pues ¿Ya? Nos vemos Chicos